Muy bien, amables metros televidentes, nos encontramos acá en el barrio Senderos de Paz, donde en este momento está la comunidad recibiendo una importante premiación por parte de nuestros colegas, nuestro hermano y el amigo Juan Aguas. Están recibiendo una importante premiación que se ganaron los amigos del barrio Senderos de Paz del municipio de Villa Rosario. Estaba el amigo Juan Aguas, acá estamos con Notivilla, con Diario Sucesos, con Villanoticias Plus, con De Todo Un Poco, con FCN Noticias, aquí en el barrio Senderos de Paz del municipio de Villa Rosario. En esta gran integración, ¿qué hacemos aquí? El Tepedio de Comunicación en esta última noche. Importantes actividades que vienen desarrollando acá por parte de la comunidad. La comunidad del barrio Senderos de Paz del municipio de Villa Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra comunidad de Villa Rosario. En este momento, vemos aquí. No, no, no se les olvide compartir nuestras notas de esta página Metro TV Oficial. La comunidad se encuentra contenta. Muy bien. Estamos acá con un amigo Pereste, también que se encuentra aquí. ¡Un aplauso fuerte! ¡Esto! Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma y tal Metro TV Oficial. ¡Vamos! ¡Bueno, buenas noches! Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma. ¡No se les olvide compartir nuestras notas de nuestro canal! ¡No se les olvide compartir nuestras notas de nuestro canal de Métodos TV! ¡El Patagonal Rosario! ¡No se les olvide compartir nuestras notas de nuestro canal de Métodos TV! ¡No se les olvide compartir nuestras notas de nuestro canal de Métodos TV! Llega Juan Aguas aquí a este sector. Está Felipe Jerez, ha traído algunos detalles para acá, para esta comunidad, el amigo Juan Aguas, para toda esta comunidad del barrio Sendero de Paz. Hoy se hicieron entregas de varios detalles, aquí en esta importante comunidad, nos contaba nuestro amigo Felipe Jerez. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. Muy bien, vamos un momentico. Vamos con Juan Aguas. Vamos con Juan Aguas. Hola Juan, buenas noches. Importante trabajo que realizaste aquí en Villarosario, a través de Metro Televisión y de los diferentes medios de comunicación. Bueno, buenas noches a todos ustedes, a todos los que nos están viendo acá en Metro TV. Mil bendiciones por estar viéndonos acá. Estamos en el Sendero de Paz, donde fue el segundo puesto, donde ganó 8 rollos de carne, 2 ciclas, 50 regalos. Hermanos, miren, la gente feliz, los niños felices, nosotros como los papás, somos felices ver a nuestros hijos contentos y agradecidos, porque van a comer esta noche carnecita en rollo, bien rica, hecha por mi esposa, para estos niños tan especiales que son de Villarosario. Y más que ellos que quedaron en el segundo puesto. Gracias, Gustavito, por estar aquí acompañándonos y por transmitirnos. Bueno, Juan, es importante todas estas actividades, ya que usted es una persona que le gusta ser un líder de esta comunidad y que de una u otra parte, pues viene desarrollando un trabajo especial en Villarosario. Y se sabe que para eso cuenta con los diferentes medios de comunicación de aquí en Villarosario. Bueno, sí, Gustavo, gracias al señor. Cuento con ustedes, cuento con todos los medios de comunicación de Villarosario y sin pagar un peso. Todos lo hacemos de corazón, recogemos potes, latas, chatarra para poder lograr ese objetivo de traer una sonrisa, traerle sí que a los niños, regalos y comida para los bebés. Bueno, gracias, Abelardo. Gracias, gracias, Abelardo, porque de verdad, Gustavito, gracias, Gustavo. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial, aquí desde el barrio Senderos de Paz, del municipio de Villarosario, en este importante evento. Vamos a hacer un paneo de toda la gente de Vicimado Leonardo. Está toda la gente acá reunida en el marco de esta importante actividad. Muy bien, en contado minuto regresamos con el presidente de el barrio Senderos de Paz.